Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, más conocido como... Venga, ese no es el man de los tutoriales de manejo. Y el día de hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a echar lo que aquí en Colombia se conoce como reversazo. O lo que en otros países, no sé cómo les dirán, pero pues es echar una reversa larga durante un buen tramo. Vamos a hacer una reversa por ahí unos 80, 100 metros. ¿Listo? ¿Cómo hacerlo? Pues es la combinación entre llegar a una velocidad controlada para no irnos ni contra el andén ni contra el centro de la vía para no ocupar mucho espacio. La combinación también de saber utilizar la dirección y también pues de saber mirar los espejos. Entonces empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales que yo he hecho sobre cómo manejar y la miran. Si les gusta, pues se suscriben a mi canal. También recuerden que todos los domingos estoy subiendo contenido nuevo. Bueno, recuerden, vamos a mirar el espejo central para mirar si viene alguien detrás de nosotros. Yo sé que en este momento pues no se ve muy claramente, pero algo se alcanza a ver. O sea, si viene un carro se alcanza a ver cómo está lloviendo, ¿no? Y el otro espejo que vamos a mirar es este, que es el que yo le digo espejo punto de referencia. Pues es el espejo que miramos para ver que no le peguemos a nada. ¿Listo? El que vamos a mirar más tiempo va a ser este. Y este pues va a ser el otro que miremos. ¿Listo? Solamente vamos a mirar para resionarnos que no venga nadie detrás de nosotros cada periodo de tiempo. Recuerden también, máximo vamos a darle dirección hasta acá, si queremos ir a la derecha, y hasta acá si queremos ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos recorriendo un tramo recto. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de... Si ya hacemos esto, se nos iría mucho hacia el andén, y si hacemos esto, se nos iría mucho hacia el centro de la vía. Por lo tanto, vamos a utilizar muy corto la corrección de volante, ¿ok? Bueno, entonces tenemos primero... Bueno, lo prendemos, lo pueden prender en neutro o en reversa, como quieran. Pero si lo van a prender en reversa, tiene que ser con el clutch al fondo, así como lo estoy haciendo. Bueno, entonces tenemos el carro. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras luces de parqueo, aquí, esas luces de parqueo, o estacionarias, como le quieran decir. Miramos el espejo de atrás, que no venga nadie, pasaron unas personas, pero ya van por el otro carril, entonces ahí podemos. Quitamos nuestro freno de mano y soltamos el freno. Y vamos vigilando nuestro espejo, punto de referencia. ¿La idea cuál es? Ir rectos. Antes de arrancar, tenemos que ser ciudadanos que este volante esté recto. ¿Cómo sabemos que está recto? ¿Cómo sabemos que está recto? Porque el logo del carro está recto. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a ir hacia atrás. Entonces me vamos a sacar clutch. Sale, sale, sale suavemente. Ahí ya está, ahí ya empezó a mover el carro y dejamos el clutch ahí para ir muy despacio y poder calcular bien el volante. Vamos mirando, si se nos llega a acercar hacia el andén, tenemos que sacar el carro. O sea, sacarlo sería hacia la izquierda, entonces moveríamos el volante hacia la izquierda. En este caso, el carro va perfectamente con respecto al andén. Ayuda mucho tener el volante recto, ¿listo? Pero acá se me empezó a acercar, entonces si quieren, hacen clutch freno para tener más tiempo para pensar. Movemos un poco la dirección hacia la izquierda, o sea, hacia el lado que queremos sacar el carro del andén. Y ahí el carro empieza a hacer caso. Miren cómo empieza a abrirse. Me empieza a hacer caso. Y ya una vez lo veo que me hizo caso, le enderezco un poquito la dirección y cuando lo veo recto, vuelvo a dejar el volante recto. Y así vamos, miramos un momento hacia atrás, que no venga nadie, no viene nadie, ¿listo? Y miren yo cómo voy manteniendo mi clutch en un solo sitio. Ahí lo voy manteniendo. ¿Ven? Voy aquí recto, derecho. Aquí digamos siento que el carro me cogió mucha velocidad, entonces ¿qué hago? Undo un poquito el clutch. Y le undo un poquito el freno también, empiezo a jugar ya con el freno. Seguimos ahí jugando con el clutch. Es una cuestión de solo clutch y freno. Y miren, como me pudieron dar cuenta, casi no me tocó mover la dirección. Y ahí seguimos, suavemente. La idea cuál es, que la llanta pase lo más cerca a la línea blanca que divide la vía, como de la verma de la vía, que pase lo más cerca a la línea blanca sin pisarla. Si le empezamos a decir que la pisamos, entonces movemos el volante hacia el lado opuesto de la línea, ¿no? O sea, hacia donde queremos el carro, sería hacia la izquierda en este caso. Entonces vean, vean cómo él se empieza a separar de la línea. Y ahí luego enderezamos, miramos hacia atrás de nuevo. Muy bien. Y por aquí ya paramos. Clutch y freno para detenernos. Bueno, vamos de nuevo a hacer otra, ahora en otra calle, para que vean que no le estoy haciendo trampa. Entonces, de nuevo, reversa las luces de parqueo. O sea, el triangulito rojo que ahorita les mostré. Quitamos el freno de mano, vigilamos que no venga nadie de atrás de nosotros, no viene nadie. Como podemos darnos cuenta de eso, que podemos iniciar, atentos al espejo, punto de referencia. Y con solo soltar el clutch, se puede, miren, ahí ya el carro empieza a mover. Y entonces le mantenemos ahí el clutch, suave, para que el carro vaya calculando su velocidad. Recuerden que tengan el logo del volante recto, para que el carro vaya con su rueda recto. Entonces, miren, a lo que quería hacer era, miren, si lo queremos alejar de la línea, entonces sacamos el volante hacia la izquierda, para que, pues, esté en la cola, el carro se vaya hacia la izquierda y se aleje de la línea. ¿Ven? Ahora que es muy lejos. Entonces, ahora vengan, lo acercamos, miren lo poquito que mueve el volante. Y el carro, como me va haciendo caso, el clutch lo estoy dejando en el mismo punto. Y aquí de nuevo enderezo, para que el carro, pues, no se va a ir contra el andén. Y dejo la dirección recta. Y listo. Y miren cómo él se va yendo. De bien. Y si me quiero detener, clutch al... Ah, bueno, miremos atrás. Y si me quiero detener, clutch al fondo y... Bueno, entonces, en el primer video les mostré cómo era la idea. La idea es tener el volante lo más recto posible, para que no nos toque andar jugando tanto con el volante. Igual nos toca jugar un poco con el volante, pues, para direccionar un poco el carro. A veces se nos va, ya sea porque la vía está torcida o porque la dirección del carro está un poquito desalineada. Pero, pues, como se pudieron dar cuenta y somos juiciosos con dejar el volante recto, ya casi no toca hacerle enderezamiento. En el segundo, en el segundo video, sí mostré una situación en la cual abrí y cerré, pues, para que se dieran más cuenta de cómo va variando la dirección si le movemos el volante. Como se pueden dar cuenta, el volante es hacia el mismo lado que queremos la cola del carro, mirando nuestro espejo, obviamente. Es hacia el mismo lado, no hacia el otro lado. Es esencial que tengamos, que juguemos con nuestro clutch, que no lo saquemos más de la cuenta, porque si lo sacamos más en el punto de contacto, el carro se nos va a ir más rápido. ¿Ok? Recuerden que esto es una consecución de videos, entonces muchas cosas que ya digo aquí, que los digo como si fueran obvias, ya lo expliqué mejor en videos pasados. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, también denle like. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos el otro domingo. Bye.